Con tres votos afirmativos, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sentencia de primera instancia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El alcalde, deberá pagar 9.200 dólares de multa y pedir disculpas públicas por haber infringido la ley al realizar campaña electoral para Luisa González, candidata a presidente del Ecuador por la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa. Un tuitero denominado Alejo Lalaleo, propuso en su cuenta de Twitter hacer una vaca solidaria, desde el 2014 Quito no ha tenido un alcalde con un proyecto de ciudad, vivimos un caos resultado de alcaldías con opositores con genuinas ganas de joder. Yo creo que Pavel Muñoz está haciendo una gran gestión y no va ni un año. La vaca ciudadana que propuse, la voy a hacer. Y a esto, el alcalde respondió, estimado Alejandro. Arroba Alejo Lalaleo Quiero agradecerte profundamente por tu postura y sobre todo por la acción que propones, la vaca ciudadana. La acepto con total humildad y desde ya agradezco a la gran cantidad de ciudadanos que se empiezan a sumar. Considero que la sentencia es injusta y sienta un terrible precedente para la democracia, pero la cumpliré en razón de que soy un demócrata y respeto las instituciones, que eso sí expresaré mi crítica a su fundamentación, al doble rasero en su aplicación y a las graves consecuencias futuras. Finalmente, me comprometo más con mi trabajo a favor de quienes hacemos esta ciudad, me ratifico en mi forma de hacer política, alejada de la mediocridad y de los mediocres que están detrás de esta acción y varias otras que se fundamentan en el odio y la destrucción de lo que ellos no pueden hacer. A ti y a quienes expresan su respaldo, mi trabajo, mi compromiso y mi abrazo. Recuerda suscribirte a nuestro canal.